Hola amigos, bienvenidos al podcast de Generación de Adoradores. Este es el episodio número 10. Y tenemos una invitada que personalmente admiro demasiado. Es un sueño tenerla en este lugar. Es Ivonne Muñoz. Por favor, desde el lugar en donde estás. Un aplauso al Señor por ella, Ivonne. Gracias por estar aquí. Yo estoy tan feliz, tan agradecida con Dios, porque la verdad es un sueño hecho realidad. De venir acá a estar con ustedes. Thank you. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que te define, que te caracteriza. Y es el poder de la fidelidad. Y bueno, creo que cuando yo te veo a ti, siempre lo relaciono con tu cobertura, con el pastor Marco. Sí. Porque tomaste la decisión de ser fiel. Y creo que quizás es algo que no es tan popular en este tiempo. Porque claro, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y muchas veces pensamos que nosotros lo podemos lograr solos. Pero yo quiero que nos puedas contar la importancia de la fidelidad. Pero cómo tú la has podido experimentar en tu vida. Y yo te contaba que yo veía un video cuando tú estabas comenzando con el pastor Marco. Y eras parte del coro. Yeah. Y solo quedas tú. Sí. Entonces, pues cuéntanos cómo fueron tus comienzos. Bueno, yo vengo de un pueblito chiquito en Texas, en los Estados Unidos. Y yo nunca me imaginé en mi vida que yo iba a cantar o ser parte de un ministerio tan hermoso, bajo una cobertura tan increíble, pastor Marco y Carla Barrientos. Pero a los 18 años, una pastora profética, el Señor la usó para darme una palabra. De que el que me quería, dijo, Ivonne, Dios te va a usar en Latinoamérica. Usando tu voz, trayendo libertad a los cautivos, sanidad a los afligidos. Y cuando me lo comentó, yo le dije, falsa profeta. Porque no cantaba en ese momento y menos hablaba el español. Entonces, yo dije, las dos, como que nada que ver conmigo. Pero tuve una conversación con el Señor y le dije, Padre, si esa es tu voluntad para mí, let's do it. Y le dije, sí. Y no sabía cómo iba a llegar ese, cumplirse. Pero me fui a estudiar a Cristo para las Naciones y el pastor Marco acababa de llegar con su familia a Dallas. Y el Señor le dio un sueño así de un hombre asfixiándose. No podía, no tenía aliento. Y el Espíritu Santo le dijo, tienes que ir a los Estados Unidos. Hay latinoamericanos allá que están perdidos sin, ¿cómo se dice? Dirección. Y te voy a usar. Entonces, es cuando Aliento empezó. Empezaron los congresos. Y una vez mi amigo dijo, oye, te invito a ayudarnos porque sabía que empezaba a cantar. A cantar con nosotros en esta conferencia. Dijo, ¿ese es en español? Yo, nada que ver. No, no, no. Anyway, larga historia. Lo hice. Y ahí conocí al pastor Marco por la primera vez. Y dije, yo no sabía ni idea con quién. Un gigante en la fe. Delante de mí dije, es un buen señor. Qué buena onda. Y ahí nos dimos cuenta que conectamos. Y eso fue hace más o menos cuánto tiempo. Yo tenía cinco años. No, no te creo. Fue en el 1999. Era en el tiempo en el que el pastor estaba como más top, ¿no? Sí, exacto. Y es cuando se grabó sin reservas ese CD. Y allí, en los momentos de ensayo, dijo, Ivonne, tú fluyes, you know, cantico nuevo. Y yo, sí, pero en inglés. Dijo, no, pues vamos a tener un tiempo. Y tú, tú, ahí fluye. Y me fui a mi casa y le dije, alguien tiene la Biblia en español. ¿Por qué tengo que fluir en español? Y yo, bueno, me puse a leer ahí la Biblia en español porque de ahí es la fuente, ¿no? De todo cántico nuevo. La palabra de Dios, pasar tiempo con él. Y eso nos conectó porque fuimos en el mismo río. Y ese año empecé a trabajar con aliento en la casa disquera. Vendiendo CDs, llamando a todos. Sí, qué loco. Perdón, perdón. Yo en mi mente comencé a trabajar con la casa disquera, grabando. No, no, no. Vendiendo CDs. Como artista. Nada que ver, nada que ver. Ok, vendiendo CDs. Sí, vendiendo CDs. El comienzo. Y ahí empezó, yo participaba, grababa, you know. Se formó la iglesia unos años después. Y fui parte del inicio. Fui pastora de adolescentes un tiempo. Y en la adoración siempre. Entonces, estar bajo esa cobertura tantos años, pude, ellos dos, me han hablado así como padres espirituales. Momentos difíciles, momentos donde me han visto en mi mejor momento y mi peor momento. Aún tiempos donde yo ya quería quit, y no me quería ir. Y él me decía, no, ¿a dónde vas? No es tu tiempo. Entonces, fue una conexión divina, definitivamente, que hasta el momento Dios los ha usado tremendamente. Tuve la oportunidad de vivir con, o sea, largas historias. Pero veo como cuando Dios me dijo que estar en mi casa, era no para un momento, era para hasta que yo esté en esta tierra. Yo sé que voy a estar conectada con ellos. Wow. Yes. Y ser fiel. Fiel. A veces no es fácil. No. Cuando tú, bueno, nos contabas como que el pastor te dijo en algún momento no te tienes que quedar porque tú te querías ir, tú tenías la opción de desobedecer. ¿Cómo fue ese momento en donde tu voluntad y la voluntad de Dios a través de tu pastor? ¿Cómo que se encontraron? ¿Cómo hiciste para tomar esa decisión de, listo, yo obedezco? Es que yo entendí desde el principio. Yo conocí a Cristo, si lo ven en el YouTube, viendo televisión, ¿verdad? Entonces, yo nunca tuve un discipulado creciendo porque yo fui discipulada por Benny Hinn y por la tele, de verdad. Y no fue hasta que me conecté con la iglesia. Perdón. Sí. La gente no creo que haya escuchado este testimonio y tienes que contar. Sí. Yo, mis papás, como decimos en México, eran jovencitos que metieron la pata, si no decimos, ¿no? ¿De qué? Entonces, yo nací de dos jovencitos que andaban, no sé, pero por la misericordia de Dios crecí en este pueblito y a los ocho años yo ya había sido expuesta a muchas cosas que una niña de ocho años no debería estar viendo, haciendo, incluyendo pornografía y todo. Y yo tenía tanta culpabilidad, tanto enojo que yo ya no quería vivir. Entonces, a los ocho años yo intenté quitarme la vida y gracias a Dios que no se cumplió. Pero a los cuantos meses estaba yo viendo la televisión y un predicador güero con una vocesota estaba hablando de Jesús y como Él era paz y como Él quería transformar tu corazón. Y yo a los nueve años estaba, ¿qué? Eso es lo que necesito. Y invitó, pasa a la televisión y recibí a Cristo. Y yo pasé en fe. Dejé lo que estaba haciendo. Pasé y la presencia de Dios llenó mi cuerpo entero. De verdad, yo no sabía qué me estaba pasando. Yo nunca había estado en una iglesia. Nada, nada. Y en ese momento la presencia me llenó y yo empecé a temblar. Dije, ¿qué es esto? Y me hice una seguidora de esa presencia. Entonces crecí. Escuchaba que una vecina iba a la iglesia y, ¿puedo ir con ustedes? Y veía, como les digo, Benny Hinn. Y así es como recibí a Cristo y así es como empezó mi búsqueda con Él. Una tía se dio cuenta que yo había recibido a Jesús. Me mandó una Biblia. Me mandó unos cassettes. ¿Sí saben qué son cassettes? Ok. De música. Y en una de esas es, I love you, Lord. Y yo le cantaba al Señor con todo, con todo. De niña y ahí crecí, crecía adorando al Señor. ¿Y de qué hablaba? ¿De fidelidad o qué? Sí, 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 sí. Entonces estábamos como cuando tenías que obedecer. Obedecer. Entonces yo entendí, aún en esa edad, que adoración no era mi cántico, que era mi sí, el obedecer al Señor. Entonces toda mi vida he vivido una vida muy cercana al Espíritu Santo, como si fuera mi mejor amigo. Yo clamo a Él en todo momento. Y tengo conciencia de su presencia. Y aún cuando veo, como me conozco a personas, voy a diferentes lugares, estoy muy consciente de su presencia. Entonces cuando Él me conectó con esta casa, entendí que iban a haber momentos de frustración, pero yo no me podía mover de ahí. Entonces entendí el principio de una autoridad espiritual que Él puso sobre mi vida. Porque Él me ama y porque Él me quiere guiar. Y es tan fácil decir. Muchos me preguntan, ¿y cómo le puedo hacer para estar al lado de Pastor Marco? Y yo dije, son muchos procesos. Hay mucho decir no a ti mismo. Nos estás ganando el celular. Y nos están mirando acá. Perdón. ¿Lo tiro? ¿Te lo doy? Ok. Un podcast 100% en vivo. Es ok, es ok. Yo prefiero así, auténtico. Sí, tal y como somos. Anyway, te explico ese momento de frustración. Y había estado en ministerio dos veces que fui con el Pastor Marco y le dije, ya, hasta aquí. La segunda vez ya había estado con ellos ya 15 años. Y le dije, Pastor, ya, hasta aquí. Gracias por todo, pero no puedo ya. Se convirtió en un trabajo lo que estaba haciendo. Se convirtió en algo que tenía que hacer. Y ya no era, fluía de mi servicio al Señor. Entonces, cuando le dije eso, él me dijo, no, Ivonne. No, te amo, te amamos y queremos verte bien. Entonces, fueron a la raíz. Me llevaron, me mandaron a Chile por dos meses. Sí, a un tiempo de refrigerio, un tiempo de pasar con el Señor y con personas que me amaban, que me ministraron y le doy gracias al Señor por esos momentos porque mi pastor fue obediente a él. Y luego esa obediencia me trajo a mí tiempos gloriosos. Y me cambió totalmente. Es otra Ivonne, antes y después de Chile. Entonces, pero eso es todo parte de someterte y decir, yo creo que tú me puedes hablar directamente, Señor, pero has puesto personas muy, o sea, las que necesitan estar en mi vida para hablarme y dirigirme. Porque la vida de un cristiano no es alguien solo, tú y Jesús. Es una comunidad, es una familia. Y si lo entiendes y lo dejas que se manifieste en tu vida esta verdad, aunque venga lo peor, la peor tormenta, tú vas a estar en paz porque esta vez que estás en la perfecta voluntad del Padre. Amén. Sí. Algo que me encanta de lo que acabas de decir es, tú tienes una comunión con el Espíritu Santo y por ende el Espíritu Santo te dice que tienes que estar en cobertura. Sí. Y a veces como que cuando decimos, bueno, yo estoy llena del Espíritu Santo, yo dejo que todo fluya. Yo me dejo llevar por él y él me dice que esté en esta iglesia y después que esté en otra y... Pero lo que tú dices es, no, el Espíritu Santo me dijo en ese momento tienes que ser fiel, tienes que permanecer. Permanecer. Y qué le puedes decir quizás a un joven que en este momento está pensando o está viviendo en un momento como de presión. Porque Dios quizás lo está probando, está formando su carácter y está pensando, quizás ya llegó mi tiempo de irme, ¿sí? Y lo segundo es que tú comenzaste a sentir que era un trabajo. Ya. Y antes de que comenzáramos a grabar hablábamos de que somos humanos y todos hemos quizás pasado por eso. Pero, ¿cómo salir de ese momento, como de esa caja de que dejó de ser adoración y comenzó a ser algo monótono? Sé que son cosas completamente distintas, pero ¿qué tal si nos cuentas un poco? Lo que no entendemos es que la presión, las cosas que nos agobian, eso produce el mejor aceite, el mejor aceite del Espíritu Santo en tu vida. Y esos son los momentos más precisos. Y si tú no te rindes y sigues y dejas que esa presión no te va a matar. O sea, la verdad es que si amas al Señor y estás rendido a Él, esta presión va a producir carácter, va a producir lo mejor de ti y va a llevarte un momento de arrepentimiento. Y yo amo que podemos arrepentirnos. Yo amo que Dios nos da oportunidades para pedir perdón. Y muchas veces corremos de esos momentos y no queremos, no nos gusta, no es bueno para nuestra carne, pero para nuestro espíritu nos hace libre. Si nos quedamos, si nos mantenemos firmes en ese momento. Y acercarnos más a Él porque más presión, más te acercas a Él y ves lo que Él ve, lo que viene, que es mejor para ti, para todos. Y Él obra para bien a los que le aman. Entonces, hubo un momento en mi vida en 2014, donde yo estábamos casi, casi yendo a un... El siguiente día nos íbamos a ir a un tour con Pastor Marco. Recibí una llamada y era mi papá. Y mi papá me dice, Ivonne, estoy llevando a tu mamá a los intensivos, al hospital porque intentó quitarse la vida. Mismo espíritu demoníaco de muerte, regresó a mi casa. Y ella había estado pasando por un tiempo de mucha depresión porque perdió a su mamá y su hermana. O sea, larga historia, en ese momento, dije, bueno, lo más importante es mi mamá. Claro. Oro por mí, mi pastor. Me fui porque vivo ocho horas de donde viven mis papás. Ocho horas. Y en ese carro, yo podía haber estado llorando, ¡ah! Freaking out. Pero escogí, escogí agarrarme del Espíritu Santo y dije, ok, Señor, obra a través de mí. Este es un momento. Y he cantado sobre muchas plataformas, declarado, orado por tanta gente, pero este es mi momento. Y en ese momento de depresión, el Espíritu Santo obró algo hermoso en mi mamá que en ocho días habían dicho, si tu mamá sale de aquí, va a salir con tubos, sus pulmones no van a estar bien porque ingestó un líquido. Y yo estuve en ese cuartito orando, cantando, profetizando. Vi la gloria del Señor sobre mi papá, mis hermanos. Vi algo transformador de parte del Espíritu Santo tan fuerte. En ocho días mi mamá salió totalmente bien de ahí. Y empezó un, claro, una restauración muy profunda. Pero aún así, es cuando tienes que tener la claridad de que tú no fuiste llamado a un ministerio de música, que tú no fuiste llamado a estar en una plataforma. Fuiste llamado para Isaías 61, para todo lo que haces en todo momento. Es para traer sanidad, es para ser un vaso de su gloria, de su perfume, donde quiera que vayas. Y estar atento a esos momentos porque más que estar con un micrófono, o sea, es la vida real donde la gente necesita de lo que tú tienes. Y sí, he visto tantos testimonios de cómo Dios... Te he usado. Sí. I guess, right? Te he usado, yeah. Y joven, o sea, no te frustres. Viene, viene. Tú sigue haciéndolo. Y hablando de lo que dijiste de... Se convirtió en un trabajo. Porque es tan fácil hacer algo tan como rutina. Y tienes que mantener ese gozo de servir al Señor. Y eso simplemente viene de pasar tiempo con Él. Porque ahí es cuando tú te despojas, tú le llevas tus cargas al Señor y Él te muestra. Te muestra y te muestra el rostro de las personas. Y los empiezas a ver diferente porque Él empieza a moldearse en ti. Y nunca vas a ser perfecto, pero te perfecciona. Y mientras caminas y continúas, y aunque se convierte en algo rutinario, Él viene y te refresca y empieza a dejarte ver diferente las cosas. Yeah. Wow. I think, right? Wow. Yes, amen. Todos. No, es impresionante todo lo que Dios te ha dado para dar. Yeah. Y yo creo que en algún momento tuviste sentir, pues como tú decías, ¿no? Yo nunca me imaginé cantar. Quizás decías, pues Señor, o sea, yo quiero quedarme acá en la iglesia. Estoy feliz cantando para la iglesia, que me vas a mandar afuera. Y como quizás, no sé si aún luchas con eso, pero como hiciste para manejar el no creer en ti. ¿Sí? Porque hay varias personas que tienen una autoestima súper alta y wow, yo. Pero sé que quizás tú eras como, no, que lo haga el pastor, ¿sí? Claro. ¿Cómo hiciste para superar eso? Todavía lo estoy superando. ¿Cómo lo haces? No, si ves en algunos momentos, hay momentos en el pastor literalmente tenía que poner su mano sobre mí y me empuja. Ve y vos. Wow. Tú puedes, Dios te va a usar. No, sí, porque es un proceso que tú tienes que empezar a ver como Él te ve, empezar a escuchar lo que Él dice de ti y creértelo. Y no solamente decir, ah, eres una bendición. Y bueno, no, no, pero creerte que tú fuiste ungida para este propósito y que es mucho más de tu talento. He estado, estaba en una taquería una vez y en una taquería y entra este chavo que es una drag queen, ¿verdad? Y entra y yo lo veo y lo primero juzgas o piensas, ¿y este? Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que le hables, quiero usarte para que le hables. Y así, ok, y se acerca y a mí me gustan las pestañas, le dije, me gustan tus pestañas. Y él, ah, te digo dónde las compré. Y en ese momento tienes que decidir, esto es aún importante como todo lo que hago para la iglesia o para el Señor. Esto es importante porque es una vida y una vida cambiada, transformada. Anyway, y ahí empezamos a platicar y mi amigo dice, ella canta, que te cante una canción porque también entretiene a la gente. Y yo, por favor, soy adoradora. No, y este chavo, este chavo, nos conectamos. Y este, el Espíritu Santo me dice, pregúntale cuál es su favorita canción. Y yo, what? Que si, no va, me va a decir una cristiana. Y dije, ok, ¿cuál es tu favorita canción? Y me dijo, y dije, ah, sí, me la sé. Y lo que dice esta canción es, oh, hijo dulce mío, oh, amor dulce mío. Y el Espíritu Santo me dijo, cántalo sobre de él. Canté sobre de él ahí en la taquería con este hombre vestido como mujer. No sabía qué iba a ser el Espíritu Santo, pero dije, sí. Y en ese momento cuando empecé a cantar, este chavo dice, ay, siento algo diferente. ¿Qué? Se me puso chinita la piel. Y le dije, es la presencia de Dios. Y en ese momento me da una visión, el Espíritu de Dios. De que este chavo iba a la iglesia a los 10 años con su abuelita y amaba el tiempo de adoración. Le dije, tú ibas a la iglesia con tu abuela. Y te encantaba el tiempo de adoración. Y él, sí. Y dije, pues, él quiere que sepas que te ama igual en este momento que cuando tenías 10 años. Y su amor por ti no ha cambiado. Tú has cambiado. Tú te alejaste de él, pero él siempre ha estado aquí, listo para recibirte. Y empezó a llorar. Y dije, te puedo abrazar. Y empecé a orar con él. Y este chavo, dije, es tiempo. Es tiempo. Llámanle a tu abuelita. Dile que quieres otra vez regresar a Jesús. Y sí, se hizo. Pero lo que digo es que es todo el día. No son momentos. No es solamente una conferencia o los domingos. Él quiere participar en tu vida y que tú seas partícipe del reino de Dios en todo momento. Y hay tantas oportunidades. Entonces, cuando tú te sometes, cuando tú dices, esto no es solamente mi gig o mi onda o mi vibra o mi talento. Es, es, soy parte del reino de Dios. Y todos los días de mi vida voy a hacer algo para que él brille a través de mí. Yeah. Wow. Estoy siendo muy ministrada. Perdón. No. Sophie. Ok. Perdón. En cuanto a cobertura. Yes. Hablabas de que ese momento, cuando tú te querías ir, el pastor te dijo no. Te enviaron a Chile. Resumen. Pequeño resumen. Y eso trajo protección. Porque en otro momento, si tú no hubieras estado bajo cobertura, simplemente te hubieras ido. Yeah. Te hubieras salido el propósito, pero tenías a alguien que estaba cuidando de ti. Sí, que me sacó del lugar donde yo había estado sintiendo angustia. Y me, wow, sí. Y me envió a un lugar de sanidad donde yo pude ver la mano de Dios. Restauración. Yes. Yes. Increíble. Yeah. Wow. Que un padre, solo un padre. Puede ser. Yeah. Yeah. Y eso me hace pensar mucho en, pues también en mi pastor. Claro. Sí. Y yo pienso que, o sea, el Señor es nuestro pastor. Yes. Sí. Pero él ha enviado a esos pastores para mostrarnos de su naturaleza. En esos momentos, los vemos más que todos nuestros momentos de debilidad. Uh-huh. Eh, yo recuerdo personalmente una vez que estaba detrás de la tarima llorando mucho y, y viene mi pastor y me dice, ¿qué pasó? No, y yo me le lanzo a los brazos, como a los brazos del papá. Y le comencé a contar, pastor, esto está pasando en mi casa. Y el pastor solamente me ha abrazado. Uh-huh. Y ya. Y creo que es lo hermoso de tener la cobertura. Sí. Exacto. Qué hermoso, qué hermoso. Y pienso que tú no te puedes perder de esto. No. Es un regalo. Eh, a veces permitimos que el enemigo nos engañe y nos diga, ah, acá te están diciendo qué hacer, cómo hacerlo, de la manera que lo hagas, y te estás perdiendo del regalo de ser protegido. Protegido. Guardado. Consolado. Exacto. Guiado por tu pastor. Que claro, van a haber momentos que te digan cosas que no te gusten, porque te estaba contando cuando estábamos entrando acá, que tuve que corregir a mi bebé de nueve meses. Claro. Que es, o sea, súper tierna. Y cuando le estaba dando la varita, yo estaba llorando. Claro. Porque fue muy duro para mí, pero el Espíritu Santo me dice, esto es lo que yo siento cuando te disciplino. Me duele, pero es necesario. Sí. Y obviamente a nuestros pastores, cuando nos corrigen, nos disciplinan, les duele, pero es necesario. Yeah. Porque evita, en el caso de mi hijita, evita que ella se vuelva rebelde. Yeah. Y lo más importante, que se aleje de la presencia de Dios, porque un hijo que es rebelde con su padre se aleja de la presencia de Dios instantáneamente. Y cuál es como la misión de nuestros pastores, mantenernos cerca de la presencia de Dios. Amén. Entonces, pues honrarte, honrarte, Ivonne, por tu fidelidad a tus pastores, porque eso nos inspira. Y bueno, si lo voy a decir, aunque mi esposa tenía planeado otra cosa, yo quiero decir algo. Y es que cuando estabas grabando tu álbum, el pastor Marco comienza a orar por ti y él dice, tú como que te sentías en la mitad de dos generaciones. Como que querías ministrar a los jóvenes, pero también a los adultos te sientes súper, quieres hablar en inglés, pero también en español. Y él creyó en ti. Una cobertura también cree en ti. Te promueve. Sí, sí. Y ve todas tus, porque él te conoce bien. Claro. Y sabe cuando, él me ha corrigido tantas cosas. Pero es parte de tu crecimiento. O sea, es parte de tu madurando en el Señor. Aparte de tu sabiduría, no solo sabiduría de inteligencia, pero espiritual. Y me acuerdo una vez que estaba dirigiendo ahí en la iglesia. Y después del servicio me dice, Iván, ¿puedo hablar contigo? Yo sí. Dice, mientras estabas adorando, me estabas viendo a mí. O sea, a ver si como que buscabas que yo te, ah, muy bien, estás haciéndolo bien. Como buscabas mi, ¿cómo se dice eso? ¿Aprobación? Aprobación. Dijo, te prohíbo que me veas jamás. Dijo, yo no necesito a alguien allá que busque mi aprobación. Necesito a alguien que busque la aprobación del Padre. Y yo creo en ti. Entonces, eso es bueno. Pero él cree más en ti. Y pues, si tienes que voltearte, cerrar los ojos. Dijo, y si no quieres hacerlo así, pues no tienes que estar en la plataforma. Porque se trata de ser obediente al Padre. Y yo, y podría yo ofenderme, decir, oh, no, pero el Espíritu Santo me dijo, sí. O sea, recibe y crece y vamos adelante. Y cuando haces eso, como hablabas del video, él me conoce. Y cuando él habla algo sobre mí, es porque yo sé que viene el corazón del Padre. Y no sé si escuchaste en ese mismo video que dijo, buscaba una señal de parte del Señor para venir a darme la palabra. Y cuando se me cayeron las pestañas, dijo, ese fue el Señor. Y me pareció muy chistoso porque los dos tienen como el mismo temperamento. Lloran y se ríen al mismo tiempo. Sí, 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 that's my passion. Pero es que impresionante, como que tú llegas al punto de conectar tanto con tu pastor. Yeah. Que, bueno, tienen como el mismo humor, pero llegan a tener el mismo corazón. Y una generación de adoradores no puede ser una generación que le huya a la autoridad. Exacto, no. Dilo otra vez, Sofía. Voy a repetirlo. Una generación de adoradores no puede ser alguien que le huya a la autoridad. Porque cuando estamos bajo autoridad, hay autoridad en el altar para ministrar. Hay autoridad para imponer manos. Yo tengo 26 años. Wow. Y estar acá contigo en este lugar es resultado de alguien que un día pagó un precio más alto. Exacto. Sí, no estoy acá porque yo sea muy eficiente, sino porque él y ella le creyeron al Señor. Y todo esto que está acá es por el sueño de un hombre. Así es. Y cuando tú, pues, tienes esto en cuenta, es más fácil correr la carrera. Exacto. Ahora, ya llevas dos años en esta nueva temporada en la que te preparaste para sacar tu álbum, estás girando. ¿Cómo ha sido esa transición de salir de la iglesia, de tu iglesia local, a comenzar a ministrar la iglesia mundial? Pues, yo la verdad no lo hubiera hecho para nada si no sentía que era aún. En ese momento sí busqué la aprobación del Espíritu Santo porque me estaba incomodando, pero mi pastor fue la, ¿cómo se dice? El check. El check. La confirmación. Confirmación. Entonces, ya caminando en esta etapa, cuando yo salí de esa, tuve una junta con Pastor Marco y ahí lo hablamos, lloramos, nos reímos, igual, como sabiendo que ya era tiempo. Salí de esa oficina, de esa plática, me fui en mi carro y sentí un nuevo aliento que entró una nueva, like, wow, get ready. Y como que ya estaba preparada. No me sentí, ¿y ahora qué? No, me sentí, it's time. Entonces, ya tengo todo lo que necesito para empezar. Entonces, ¿para qué temer? ¿Para qué frustrarme? Porque Dios lo va a poner en orden. Porque es tu tiempo y es tu voluntad. Entonces, me he sentido, he sentido tanto gozo, aún en momentos donde algo no funciona bien o, y aún el COVID me dio en tiempos donde tenía break. Todo fue tan, Dios ha sido tan bueno conmigo y he visto la mano de Dios. He visto tantas personas sanadas, matrimonios restaurados. O sea, yo no estoy casada, pero hay, bueno, no me gusta para dar palabra. Hay iglesias donde he podido ir a ayudar, equipar a los grupos de adoración. No, no, he visto de todo y estoy tan feliz y tan agradecida que me esperé hasta el tiempo. Porque hace 10 años, el laibón de hace 10 años, uf, hubiera fracasado. Y eso te quería preguntar, eso te quería preguntar. ¿Hubo algún momento en el que tú quisiste, no, yo ya quiero sacar lo mío? Ajá. Y, o hasta este momento fue. Pasaron pensamientos, pero gracias a Dios que yo nunca fui. Apresurada. Apresurada. Yo sentía que cuando iba a ser el momento, él iba a proveer todo. Y así fue, y así ha sido. He visto, he tenido que caminar por fe y he aumentado mi fe. De todo, de todo, he crecido aún más rápido, you know. Pero sé que todos esos años de siembra, de estar ahí fiel. Momentos donde en la conferencia habíamos grabado Digno. Y al siguiente año, no me pidieron cantar en la plataforma. Yo estaba encargada de lo que es hospitalidad. Ajá. Entonces yo sirviendo a todo el mundo, a mis amigos, Julio Melgar, todo el mundo. Allí estaba Marcos, René. Y yo, ah, feliz, sirviendo. Porque no me tocó, pero no dije, hey, acabo de grabar Digno. Ajá. Para nada. No lo tomaste de personaje. ¡No! Y esos son los momentos donde realmente. Claro, claro, claro. Realmente. Claro. Vas a adorarme, ¿sí? Guau, qué hermoso. Y aún así, aún así, me llamaron a la plataforma a cantar. Yo tuve que dejar mis cosas. Dios te pone donde quiere, cuando quiera, a través de quien quiera. Porque eres suya. Sí. Y pueda ser contigo, lo que quiera, cuando quiera. Y confía en ti. Que vas a decir sí en los momentos precisos. Y no, y sentarte cuando es necesario. Con buena actitud. Con buena actitud. Claro, claro. Ahí están las pruebas. Guau. Y buen, tu obediencia nos ha bendecido. Todavía, todavía. Y a veces como que no entendemos eso. Como mi obediencia, mi sí en el momento correcto. Va a bendecir a muchos. A generaciones. No entendemos. El sí en ese momento. Aún cuando yo dije sí a cantar. A unos meses, mi familia vino a ver. Porque no me creían que yo cantaba. Y nadie conocía a Cristo. Solo yo era la única en mi casa. Pero porque dije sí, vinieron mis primos, mis abuelos, mis tías, mis vecinos. Como 25 personas. Guau. Casi todos recibieron a Cristo ese día. Y empezó una transformación familia, degeneracional. Por un sí. Guau. Algo que yo ni pensaba que nunca en mi vida iba a ser. Tú sí. Tú sí. Tú sí transformó a muchos. Tú sí transformará a muchos. Amén. Y es como la historia de Abraham. Yeah. Su fe, el creer. El creer. Nos tiene acá. El sí de Jesús. Padre. Ay, que no se haga mi voluntad. Así es. Le digo sí a la tuya. A la tuya. Y su sí nos redimió. Y como una decisión puede determinar el destino de nuestra vida y de generaciones. Sí, generaciones. Y muchas veces ese sí depende también del sí de tu autoridad. Es cierto. Yes. Sí. Sí. Gloria a Dios cuando nos dicen sí y gloria a Dios cuando nos dicen no. Exacto. Y bueno, una pregunta más. Yes. ¿Cuál es tu perspectiva y la visión que Dios te ha dado para los años que vienen por delante? No, yo creo mucho que estamos en preparación para el regreso de Jesús. Y estoy lista para hacer lo que tenga para preparar la iglesia y ser usada de esa manera. Yo la verdad que creo mucho en los jóvenes, en Gen Z. Los amo con todo mi corazón y sé que seré parte de mi nombre, Yvonne, significa arquera. Wow. Y siempre, nunca, nunca supe hasta que un día que el Espíritu Santo me dijo, busca el significado. Y lo busqué y yo sé que él está avivando los corazones de los padres y las madres para levantar a esta generación de jóvenes y no sé cómo, cómo todavía, pero sí sé que seré parte de una ola enorme de jóvenes que no temen, misioneros, que hagan lo que sea para preparar la iglesia. Veo enviando muchos jóvenes a campos misioneros. Amén. Ya, pero jóvenes que, adoradores, que dejan el limelight, ¿no?, de un stage para ir y sembrar su vida en lugares que necesitan adoración en espíritu, en verdad. Wow. Ya. Lo que es como la pequeña tarea, que para Dios es tu propósito, tu misión. Sí. Estábamos leyendo el libro de Romanos en el primer día de Generación de Adoradores y escribe la carta en el capítulo 16. ¿Me ayudan? ¿Teófilo? ¿Tadeo? Bueno, el nombre se me fue, perdón. Y dice, yo, Teo, escribo la carta. Y no vuelve a aparecer más su nombre. Wow. Wow. Ok. ¡Uh! Y nunca había leído ese verso, pero el Señor me dice, y si Él no hubiera dicho que sí, hubiera podido usar a otra persona. Pero Él dijo, Pablo, sí, lo voy a hacer. Yo voy a transcribir el libro que va a ser uno de los fundamentos para la vida cristiana. Solo voy a transcribir, ni siquiera yo voy a ser el que sea inspirado por el Espíritu Santo. Solo te voy a ayudar a transcribir lo que está en tu corazón. ¡Qué boco! Y quizás Él no estaba en una pantalla, no tenía luces, su tarea era visiblemente pequeña. Pero su pequeña tarea nos ha transformado por generaciones. ¡Wow! Y fuerte. Sí, es lo que tú dices, como ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Sí, sí. De levantar una generación que deje de anhelar solamente las luces y lo visible y quiera enfocarse en qué es lo que tú quieres, Señor. Sí, punto. That's it. Lo que tú quieres, Jesús. Y yo veo que en ti es como que eres muy enfocada en el llamado. Tienes una visión muy clara de lo que Dios tiene para ti. Y es impresionante porque somos pocos, pero los pocos podemos volver a encender el altar. Amén. ¿Qué le puedes decir a esa generación que está tal vez confundida en cómo debo ser un adorador? Entonces ve el Instagram de este y el disco de este y cómo él hace su performance este y está confundido cómo realmente, qué es lo que Dios espera de mí. ¿Qué le puedes decir? Lo que sí me encanta de esta generación es que buscan lo auténtico. Y yo digo que siempre, siempre estar delante del Señor con tus dones, con rendir, rendirte, vivir una vida de rendición. Rendición. Lo que tienes es por él y entender, entender esa realidad de que si no tuvieras un instrumento o una voz linda, ¿qué harías para el Señor? Y esa es tu meta, hacer lo que Él nos pide como hijos, como hijos y aprender muy bien que ese es tu título número uno, ser hijo, ser hija y buscar, buscar, buscar lo auténtico. Y el Espíritu Santo te muestra, Él está bueno, Él te guía, Él te guía. No te va a hacer tropecer, tropezar, tropezar. Tropezar. Pero es una vida realmente de rendirte y buscar, buscar lo auténtico. He tenido la oportunidad de ir con muchos, muchos movimientos de adoración. He estado con muchos. Upper Room, me encantó ese tiempo. Pude ir y grabé con Upper Room y Toma tu lugar ese tiempo. Esa semana yo estaba en el cielo porque los chavos son, they're amazing y son adoradores. O sea, fue algo de que los mismos en la plataforma bromeábamos todo. No era algo, no era un performance, no era un show, era buscamos a Él y eso me impactó. Entonces yo digo, busca lo real. There's so much hype, hay mucho, oh wow, vemos mucho, el Señor está buscando tu corazón. Entonces, aún siento, I'm going to look at you. Si has estado confundido o has estado buscando respuestas de, porque en este momento el Espíritu Santo está, uh, está limpiando, está haciendo algo nuevo en su iglesia, está aún trayendo a la luz cosas que no son tan lindas. Y eso nos puede sacar de onda, pero el Espíritu Santo en este momento, Señor, gracias por aquellos que están en este momento de confusión. Tú traes claridad, Señor, tú traes tu verdad y rompes con la confusión y el temor en el nombre de Jesús. Y Él te cubre con su amor y dice, confía en mí, búscame a mí, búscame a mí, búscame, lee la palabra. Yo te mostraré qué es lo siguiente, cuál es lo auténtico, qué es lo que tienes que borrar o agregar. Él es tu mejor amigo, busca al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Wow, ministración, o sea, falta que cantaras. Tengo nada. ¡Guau! ¡Sofía! Tú eres el premio completo. También puedes ser un dinosaurio con mi madre. Ya, ya, ya. Entonces, terminamos aquí. No, Iván, pero muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Te admiramos mucho. Gracias, gracias por enseñarnos tanto. Gracias por bendecir tanto en nuestras vidas, por bendecir este episodio. O sea, para mí ha sido el top. Te amo. Gracias. Y gracias a ti por decir sí. De verdad, esto va a ser una herramienta impresionante. Amén. Algo tan real, tan sencillo, pero tan de Dios. Entonces, te bendigo y declaro que más fuego en tu vida. Amén, amén, amén. Lo recibo. Adiós. Amigos, gracias por haberse conectado. Episodio número 10. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias. ¡Gracias.